Un poco también de este intento de secuestro que tuvo como objetivo a uno de los familiares del jugador de fútbol Nelson, Aedo Valdés. La policía inició investigaciones y logró con la detención de cinco personas que podrían estar involucradas en ese hecho. Cinco hombres a bordo de un vehículo iban sobre la ruta 13 sobre la colonia Santo Domingo rumbo a Vaquería. En el auto tenían radios, paseo a montañas, clavos Miguelito, además de varias armas de fuego de distintos calibres. Agentes de investigación de delitos de Caguazú tenían informes que detallaban la presencia de estas personas en la zona y que además tendrían un plan de secuestro. La víctima sería un familiar del exjugador de Cerro Porteño Nelson, Aedo Valdés, quien se encuentra en Alemania. Tras un control de rigor por el lugar, vieron con los sospechosos y se los detuvo sin necesidad de un enfrentamiento. A través de informes de fuentes humanas, desde que habíamos recogido algunos datos, se corroboró y el día de hoy se fue a prender a esta persona. No se descartó que estas personas podrían haber realizado algún asalto o robo domiciliario ahí en la zona de San Joaquín, ya que las familias son personas conocidas en esa zona. No se descarta esa posibilidad, ya que podían ser víctimas sus familias de un robo agravado ahí en el domicilio que ellos tienen en San Joaquín. Esa es la información que habíamos procesado a través de fuentes humanas y ahora estamos procesando algunos datos técnicos a través de los teléfonos celulares y otros objetos que lograron incautar ahora en este procedimiento. Una vez identificados, se supo que uno de ellos contaba con una orden de captura pendiente y que además serían los responsables de varios delitos graves en la zona. El personal policial realizó la neutralización de los mismos, una vez verificado el habitáculo de los vehículos, se pueden notar todas estas evidencias. Esta organización criminal bien puede también dedicarse a cualquiera de los hechos culibles, ya sea en perjudicio de los patrimonios de las personas, como en la libertad de las personas. No se descarta de ninguna manera, se maneja una información de que podría resultar víctima una persona adinerada de la zona de San Joaquín, son altamente peligrosos. Se sabe que otros miembros de esta banda continúan prófugos y la policía ya está detrás de su paradero. En tanto, se reforzó la seguridad de la familia del exjugador de la Selección Nacional. ¡Gracias!